¡Feliz domingo para todos! Estamos en el cuarto domingo del tiempo ordinario, en el ciclo C, es decir, aquel conjunto de lecturas para los domingos que son tomadas casi invariablemente de San Lucas. Lucas es el evangelista que nos guía en los domingos de este año, así como Mateo nos guiará el año próximo, si Dios permite, y luego, el siguiente año, San Marcos. De esa manera, la Iglesia quiere que nosotros recibamos el testimonio elocuente, pero sobre todo inspirado por el Espíritu, que nos guíe en la contemplación del misterio de Cristo, para que nuestra vida reciba su luz, reciba su gracia, y sea finalmente transformada por su amor. La lectura del Evangelio de hoy, tomada, como ya dije, de San Lucas, nos invita a recordar una consigna que el Papa Francisco ha repetido en varias ocasiones. Me refiero a esa expresión, una Iglesia en salida. ¿Qué quiere decir esto de una Iglesia en salida? Lo podemos aprender, creo yo, de la escena del Evangelio. Cristo va a su ciudad natal, va a Nazaret, en Galilea, y aunque al principio la gente aparece como sorprendida, maravillada, pronto también entra la desconfianza, entra el escepticismo. Podemos imaginar esas sonrisas, socarronas, burlescas, que quieren ver milagros. A ver, ¿cómo entendemos a este Señor? Se supone que es el que siempre ha vivido entre nosotros. Una cosa que quiero anotar, no es lo más importante el mensaje de hoy, pero es útil anotarlo, es que, démonos cuenta, si los paisanos de Cristo se asombran de los milagros y la sabiduría de Cristo, es precisamente porque Cristo había crecido en esa ciudad, y había sido uno más entre ellos. Comento esto porque algunas obras de ficción que hacen muchísimo daño, como eso que se llama el caballo de Troya, esas obras hacen muchísimo daño diciendo no solamente mentiras, sino cosas absurdas. Se plantea, por ejemplo, que si Cristo fue a aprender la sabiduría de los budistas o de los hinduistas, si viajó a lejanas tierras, observa que eso es perfectamente ridículo cuando llegamos a este texto de San Lucas. Porque la única posibilidad, la única razón por la que aquella gente podía extrañarse de Cristo es porque lo habían visto tantas veces, estaba siempre con ellos, y de pronto empieza a hablar del reino de Dios, y hay milagros, y hay cosas extrañas, es por eso por lo que ellos se extrañan. O sea que el mismo Evangelio nos da herramientas para desmentir a los que pretenden hacer dinero inventando cosas sobre Cristo, como ese señor JJ Benítez, que dice una gran cantidad de tonterías, y lamentablemente incluso católicos compran esas obras y de esa manera enriquecen a los que traicionan el Evangelio. Así que queda claro que la razón de la extrañeza de los paisanos del Señor es porque Cristo había crecido ahí en Nazaret. No más historias, por favor, no más historias de budismos y de desiertos extraños y de hinduismos y de maestros esotéricos, nada de eso es necesario para acercarse al Evangelio. Pero el contenido principal todavía está más allá. Cuando los paisanos de Cristo, cuando la gente de su propio pueblo empieza a manifestar toda esa extrañeza, entonces Cristo les recuerda varios pasajes del Antiguo Testamento, es decir, lo que eran las Escrituras para ellos, pasajes con los cuales les está diciendo, dénse cuenta de que Dios siempre va más allá, que Dios no se encierra, que Dios, nuestro Dios, es un Dios que ha salido de sí mismo, en primer lugar con la creación, y luego con la preciosa historia de la salvación. Nuestro Dios es un Dios que sale de sí. Y eso es lo que nos recuerda al Papa Francisco. Que no nos encerremos en nuestro pequeño círculo de simpatizantes, en nuestro pequeño círculo, de gente que piensa como nosotros, en nuestro pequeño círculo de los que tienen los mismos gustos, la misma moda, la misma edad, y se ríen de los mismos chistes. Es necesario una y otra vez recordar que hay otros, y es necesario preguntarse una y otra vez cómo podemos llegar a esos otros, los que todavía no, los que todavía no creen, los que todavía no aceptan, los que todavía no saben del amor de Dios. Estas preguntas son las que darán un nuevo vigor a nuestra evangelización, y los que harán de todos nosotros una iglesia en salida, como la llama el Papa Francisco.